Vamos al aire y ahora una llamada telefónica con el historiador Pedro Salmerón hasta la Ciudad de México. Él va a estar en San Felipe, Guanajuato, San Felipe Torres Moches, como lo conocemos acá, pero su nombre es San Felipe, en un evento, en una conferencia el próximo día 7 de febrero, junto con Paco Ignacio Taibo II, un evento realmente significativo e importante ahí en la Francia chiquita, como se le llama a este museo que fue casa de Miguel Hidalgo y Costilla cuando estuvo viviendo precisamente en San Felipe. Oiga, Pedro, muchas gracias por tomarnos la llamada, aquí un poco apresuradamente, pero ya estamos en contacto. No, no, gracias a ustedes por llamarnos. Platíqueme cómo se logró este contacto, de qué van a hablar usted y Paco Ignacio Taibo en San Felipe el próximo 7 de febrero. Bueno, el contacto se hizo a través de gente de San Felipe que vive en Estados Unidos, migrantes, pues, casualmente, pues ahora viene la coyuntura esta durísima con los mexicanos que viven allá. Lo que hace más valioso esta situación, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y estos compañeros nos pidieron que habláramos, que recordáramos a San Felipe en un trabajo que han estado haciendo ellos, ellos, no estoy bien enterado, ellos, pero nos han dicho que han estado trabajando en el rescate del museo de la casa que fue de Hidalgo y que en ese tono, en tono del rescate del museo, recordáramos quién fue Hidalgo y quién fue Hidalgo particularmente antes de la Revolución de la Independencia, ¿no? Es decir, cuando vivió ahí en San Felipe, en San Luis, en San Miguel y finalmente en Dolores, ¿no? Entonces, y pues recordando este, este monte que le ponen a San Felipe y que se lo trajo, pues, el curato de Hidalgo, la Francia Chiquita, ¿no? Así es. No hablaremos de eso, pero también hablaremos necesariamente del significado de la Revolución de Hidalgo y de qué nos importa eso a los mexicanos de hoy, qué nos dice eso a los mexicanos de hoy en estas gravísimas circunstancias del México presente. Va a ser de lo más actual la charla de ustedes dos. Bueno, esa etapa de San Felipe es cuando Hidalgo, digamos, que se arma de un bagaje teórico para enfrentar lo que vendría, ¿no? No, un poco ya se había armado en Valladolid, Morelia, estudiando en el Colegio San Nicolás, pero es ahí en San Felipe donde se dedica con mayor énfasis a las lecturas llamadas prohibidas y al trabajo literario. Los enciclopedistas franceses, ¿no, Pedro? Entonces, de eso hablaremos, sí. Oiga, pues, muy, muy padre que va a estar. ¿Viene Paco Taibo también dos? ¿Ya confirmó? Sí, Paco Taibo está, ahí estaremos, iremos a comer con los compañeros y luego ahí estaremos en la tardecita y hablaremos de esas cosas y de cuánto se perfiere y cuánto nos pregunte la gente. Llevamos libros para regalar, es gratis, el evento es gratuito, pero además va a haber libros para vender y para regalar. Entonces, si hay mucho aforo, pues los rifaremos, los libros para regalar y si no, pues todos saldrán con un libro, ¿no? Ojalá y yo creo que va a ir gente de toda la región, más como están las circunstancias y la preocupación que tiene todo el mundo con lo que pueda pasar en los Estados Unidos. Esto es el 7 de febrero, ya la semana próxima, a las 7 de la noche, ahí en el Museo de la Francia Chiquita en San Felipe. Así es, ahí estaremos. Bueno, pues vamos a estar pendientes, vamos a mandar también un reportero para cubrirlos a ustedes. De ser posible nos lanzamos, no está tan lejos de León. Y yo le agradezco mucho, Pedro. Bueno, ya que está aquí, déjame preguntarle un par de cosas más, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cómo ve la circunstancia actual? ¿Cómo ve la actitud de nuestro gobierno, del presidente de la República, de las fuerzas políticas, de este intento de querer armar una unidad como express, como frente a las agresiones de Donald Trump? ¿Cuál unidad? Si viéramos que el presidente actúa con dignidad, si viéramos que el presidente responde con dignidad, si viéramos que el presidente idea, o el gobierno de la República idea cosas para responder a esta situación, por supuesto que, como lo ha dicho el propio Andrés Manuel López Obrador, lo apoyaríamos. Lo que pasa es que lo vemos dando palos de ciego y siendo igual de timorato y de entreguista, que como ha sido siempre, es terrible que una situación como esta nos toque además un presidente y un gobierno tan poco patrióticos y tan poco conocedores de la historia y la dignidad de México. Es terrible. Yo que soy antipriista genético, estaría al lado de un gobierno priista que respondiera con una mínima dignidad. En ese sentido yo sí atendería el llamado a esa unidad que hacen, pero llámanla a la unidad de manera retórica mientras siguen negociando en los curitos sin decirnos que están negociando, mientras no tienen ninguna actitud digna frente a Donald Trump y la agresividad psicótica de Donald Trump, y entonces pues no sé a qué convocan, ¿no? Lo que parece es que vamos a tener un año y medio muy catastróficos, que afortunadamente... Y en cambio, ¿cómo ve la reacción de la gente en general, de la población? Pues yo creo que la gente se está dando cuenta, ¿no? Yo creo que la gente está manifestando su repudio tanto al gobierno de Peña Nieto a partir del gasolinazo como a las declaraciones de Trump, y tampoco hay que tener tanto miedo. Ha habido gobernantes de Estados Unidos tan enemigos o más enemigos de México que Trump, y México es un país lo suficientemente fuerte y lo suficientemente digno para, incluso remontando un mal gobierno, resolver los desafíos que se plantean, ¿no? Peña estaría más cerca de Santana que de Cárdenas. Sí, no, y además, no, peor que de Santana. Mire, yo escribí una serie que hizo mucho ruido, yo escribo en La Jornada, un... Lo leemos ahí, así es. Un martes y un martes no, y hace un tiempo escribí una serie sobre los traidores a la patria. Y en realidad Santana hizo lo que buenamente pudo. Santana pierde, no Santana, el país entero pierde una guerra de conquista contra un país siete veces más rico, cuatro veces más poblado, después de dos años de guerra. Es decir, no fue de la noche a la mañana. La pérdida del territorio no es que Santana haya vendido, entregado, nada. Es que se perdió una guerra de conquista, y hay que ponerlo en ese contexto. Peña no ha perdido ninguna guerra de conquista, no ha hecho ningún desafío, no se ha plantado con dignidad frente a quien ofende a los mexicanos. Sería un buen instrumento. Peña es peor que Santana. Peña es peor que Santana. Oiga, sería un buen recurso en este momento recurrir a América Latina. O sea, que el presidente hubiera dicho, en lugar de ir a Washington, voy a hacer una gira por algunos países de América Latina. Nos ha estado llamando Evo Morales, ¿no? Una de las vergüenzas que han ocurrido es que ya prácticamente en el avión rumbo a Santo Domingo, donde se iban a reunir los presidentes, los jefes de Estado de América Latina, y donde iban a hacer un extrañamiento a Trump por este tipo de declaraciones, Enrique Peña Nieto ha optado por no ir. En lugar de acercarse a América Latina y hacerse fuerte con América Latina, o con Francia, o con China, o con Irán, que hay un montón de salidas posibles y Peña no toma ninguna. Le toma llamadas en secreto a Trump. Pedro, muchísimas gracias. Va a ser muy interesante escucharlos y dialogar con ustedes en San Felipe, Guanajuato, el próximo 7 de febrero en la Francia Chiquita. Gracias, ahí está bien. Vamos a estar recordándole a la gente para que la mayor parte se entere. Claro que sí, gracias. Muchas gracias. Un abrazo y gracias por tomar la llamada.